Hola chicos, seguimos con matrices y hoy vamos a ver operaciones, específicamente suma y resta. ¿Y qué creen? Empezamos por definir. Sean A, B y C matrices de tamaño M por N, entonces A más B es igual a C, sí, solo sí, A y J más B y J es igual a C y J para toda I entre 1 y M y para toda J entre 1 y N. De la misma manera definimos la resta, A menos B es igual a C, sí, solo sí, A y J menos B y J es igual a C y J, otra vez para toda I entre 1 y M y para toda J entre 1 y N. Vamos a ver unos ejemplos por si acaso esta definición los dejo así. Aquí tengo 3 matrices, esta primera va a ser mi matriz A, la que sigue la matriz B y esta última la matriz C, ahora notemos que yo estoy diciendo que A más B es igual a C, A más B igual a C. Vamos a checar eso verificando esta parte, ahora esta parte lo que significa chicos es que yo voy a sumar este y este y me debe dar este. Asimismo cuando sume este con este me va a dar este y así sucesivamente, pero vamos a verificarlo. 5 más 0, 5, muy bien, 4 y 1, 5, 7 y 3, 10, menos 3 más 1, menos 2, 1 más menos 1, 0 y 0 más 4, 4. Entonces notemos que cuando sumo las entradas que están en el mismo lugar, obtengo la entrada de la matriz C que está en el mismo lugar, ¿sí? Entonces aquí estoy en medio y abajo, en medio y abajo, ahí está. ¿Esto qué quiere decir chicos? Esto quiere decir que la suma y la resta se hacen coordenada a coordenada o bien entrada a entrada. Ahora, para hacer una resta, consideremos otra vez las matrices A y B y vamos nosotros a calcular la resta. Y acuérdense, esto es coordenada a coordenantes 5, menos 0, 5, 4, menos 1, 3, 7, menos 3, 4, menos 3, menos 1, menos 4, 1, menos, menos 1, 2, 0, menos 4, menos 4. Y listo, ya calculamos nuestra primera resta de matrices. Ya creímos la definición y que hicimos un ejemplo de cada cosa. Es súper importante chicos, que pongamos atención a esta nota, y es que únicamente podemos sumar y restar matrices del mismo tamaño y forma, ¿sí? Recuerden, aquí teníamos que las tres matrices son del tamaño M por N. O sea que para poder sumar dos matrices, estas dos matrices necesitan ser del mismo tamaño y el resultado que voy a obtener chicos es otra vez del mismo tamaño. Y sí, eso es justo lo que pasaba en nuestros ejemplos. Antes de terminar el video vamos a ver una suma más y una resta más. Empezamos con la suma A más A, 2A, 1 más 2, 3, 0 más 3, 3B, más 2B, 3B. Y ahora vamos con el ejemplo de la resta. Aquí está chicos, ¿qué se les antoja hacer con esto? ¿Restar y obtener una matriz renglón o quizá una matriz columna? Espero que no. En este caso lo correcto es decir, no se puede. Y la cuestión es que no se pueden restar porque no tienen la misma forma. Este tiene un renglón y dos columnas y este tiene dos renglones y una columna. Recuerden, necesitamos que fueran del mismo tamaño. Mismo tamaño, misma forma. Por lo tanto, estas de aquí no se pueden restar. Entonces, en vez de darles un ejemplo, les di un contraejemplo. Y eso es todo por este video. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!